Bueno, por supuesto las cámaras del Canal 8, la cámara de Alberto Puertas y nuestro director, el señor Luzvin Alberto Castañeda Pérez, estuvieron presentes en esta institución educativa de nuestro municipio. Ellos estuvieron haciendo un recorrido por las instalaciones del colegio, donde diariamente compartía a esta menor de 14 años con sus compañeros. Escuchemos el informe que hace el director del Canal 8. Aquí sobre este arco de la cancha de microfútbol de la institución educativa María Inmaculada, se desmayó esta alumna de noveno grado, que posteriormente fue trasladada al hospital local de Villa del Rosario y luego remitida hacia una clínica particular en la ciudad de Cúcuta. Como podemos observar, el espacio de la cancha donde se hace física aquí en el colegio María Inmaculada es un espacio muy reducido, cuenta con alguna sombra natural de algún árbol que en las horas de la mañana pues recuerda a los estudiantes de ese sol canicular que a veces esto azota el espacio físico de las instituciones educativas. La verdad es que lamentable este insuceso que sucedió aquí en el colegio cuando un estudiante de noveno grado fallece al tener un esmayo en el momento en que se estaba prestando para hacer calistenia y posteriormente la clase de educación física. Bueno, este es el pupitre donde la niña de noveno grado estudiaba, como podemos observar, el espacio físico está solo, la ausencia de ella pues se nota debido a ese insuceso lamentable que sucedió. Solamente vemos a algunos de sus compañeros que en estos momentos están en el horario de clase, pero vamos a hablar con alguna niña que es compañera de esta joven que lamentablemente sucedió. ¿Me recuerdas su nombre? Daniela Eusse. Bueno, Daniela, ¿cómo era ella? ¿Cómo se comportaba? ¿Era una niña muy alegre o era muy parca? Hablemosle a la comunidad cómo era esta niña. Pues Diana Villamizar entré en el segundo día de clases y pues fue una niña muy dada a ella sola, no se le presentó a muchos compañeros y pues fui la primera persona que le habló en el salón. Me contaba cosas de ella y siempre que uno le decía que se hiciera en grupo o algo así, no nos daba la oportunidad de compartir con ella. Tenía algunos problemas familiares con el papá, el papá pues está enfermo, tiene una situación grave. Es una niña, ella me dijo a mí que a ella no le gustaba hablarse con nadie porque ella era muy tímida y era muy brusca y cuando daba mucha confianza pues pasaba de los límites y eso no lo quería hacer en este salón. Bueno, sin embargo nosotros con algunas compañeras fuimos y le hablamos y le dijimos que se integrara y no quería. Le daba pena hablar con nosotros o hacer algunas actividades, le mandaban su comida del descanso y no se la comía al frente de nosotros, le daba pena y la escondía. Es todo lo que sea ella. Vive en San Antonio y es una familia de pocos recursos también. Bueno, es el concepto de una de sus compañeras, de esta niña que falleció en el día de ayer en la ciudad de Cúcuta, en una clínica particular, después de haber sido trasladada desde el hospital José Cristo Sayún hacia una clínica, la clínica de San José. Gracias. 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 Gracias.